Muy buenas, saludos a lucheros. Me encuentro hoy en la provincia de Burgos, más concretamente en la zona de las Merindades, el polo de abajo, Agüera. Desde Agüera he cogido esta pista que sube hacia unos molinos de viento que han colocado aquí hace 4 o 5 años y me dispongo a hacer la rutita de hoy que va a ser aproximadamente de unos 30 kilómetros. Es una ruta muy bonita pero dura. Ya digo, saliendo desde Agüera tengo que remontar toda la montaña hasta llegar a Los Molinos. Los Tornos, el puerto de Los Tornos queda aproximadamente a unos 7 kilómetros. Ahí ya empieza la provincia de Cantabria. Bueno, una vez que subo aquí a la parte de Los Molinos de Viento tendré que ir por la cuerda de la montaña y quiero llegar hasta el Picón Blanco, puerto que ya hemos subido aquí, que ya tenemos publicado en la página de Lucheros del Pedal. Desde el Picón Blanco quiero descender hasta Espinosa de Los Monteros y una vez que llegue a Espinosa de Los Monteros regresar para terminar haciendo la ruta circular y llegar otra vez hasta Agüera y esto ya sería por carretera. Espero que esta ruta os guste a todos vosotros.